Me gustaría ayudar. Spencer Lucky es el creador detrás de estos cortometrajes de terror, reconocido por su habilidad para crear atmósferas inquietantes que exploran lo desconocido, la deformación corporal, el fenómeno de la Uncanny Valley, etc., surgiendo creaciones como estas. Hola a todos, y bienvenidos a la serie Analo Horror creado por Spencer Lucky. Además de sus destacados cortometrajes de terror, Spencer Lucky nos presenta ASL, una serie analo horror que consta de cuatro episodios y que veremos a continuación. La serie comienza indicando que lo siguiente es una colección de registros de computadora, encontrados en el disco duro de Victor Torrens, junto con el correspondiente metraje de video de su videocámara. Todo ha sido editado en conjunto, en un esfuerzo por ayudar en la investigación en curso. La investigación está siendo realizada por alguien desconocido por el momento, y la siguiente escena muestra la fecha del martes 25 de noviembre de 1997, mostrando el registro encontrado de Victor. Lo primero que no te extraño fue que la puerta de mi hermano todavía estaba cerrada. Normalmente, él se levanta antes que yo. Al principio no le presté atención, me duché, me lavé los dientes y bajé las escaleras. Mi madre me dejó un termo lleno de café como siempre lo hace, pero ella se había ido. No sé dónde está ninguno de ellos. La escena corta para mostrar el registro de un chat, acompañado por el logotipo de la policía de Nueva Jersey, que confirma que los archivos recuperados de Victor Torrens han sido encontrados por las autoridades. Estos registros están vinculados a la desaparición inesperada de su familia. El chat se desarrolla entre dos usuarios cuyos nombres reales nunca se descubren, debido a los apodos utilizados en la plataforma. Aunque se desconoce el contenido de sus conversaciones anteriores o posteriores, en este extracto el usuario resaltado en azul pregunta a la otra persona cuándo se reunirán, dejando en claro que pronto lo harían. La conversación termina de una forma fría con un simple te amo. La narrativa regresa a los registros anteriores, esta vez a las 12.06 pm, donde Victor expresa su creciente preocupación. Todavía no hay nadie en casa. Le pregunté a mi vecino si sabía a dónde habían ido, pero no tenía respuesta. Me pregunto si debería llamar a la policía. Luego, avanzamos a las 9 pm, cuando Victor capta algo inusual y escalofriente con su videocámara. Estando en la entrada de su sótano, escucha el perturbador grito de alguien que no puede ver. En la escena final, Victor parece estar encerrado en su habitación. Su respiración pesada y agitada revela la tensión que está viviendo en ese momento. Cuando el ambiente se calma, continúa registrando lo que ocurre. No puedo dormir y sigo sin saber dónde están. Mañana llamaré a la policía. Así concluye el primer episodio de la serie. En el segundo capítulo, vemos a Victor Torrance frente a la cámara, explicando quién es, a qué se dedica y cuáles son sus aspiraciones para el futuro. Esta grabación, fechada el 7 de febrero de 1997, tiene lugar varios meses antes de los eventos del primer episodio. Hi, my name is Victor Torrance. I'm a 17-year-old filmmaker from New Jersey, currently aiming to study at Tisch School of the Arts for filmmaking. I'm really into documentary filmmaking, you know, portraying life in as real a lens as possible, because I believe that's the way to make you feel something, like intrigue, or love, or fear. So, be... fuck. Después, la narrativa nos traslada al 26 de noviembre de 1997, un día después de los sucesos del primer episodio. Victor documenta que la puerta de la habitación de su hermano sigue cerrada, y la habitación de sus padres continúa vacía. A pesar de lo extraño de la situación, Victor encuentra nuevamente un termo lleno de café recién hecho. Aparecen nuevos registros del chat anterior, donde el usuario con el apodo azul le pide a la otra persona que le envíe otra foto, insinuando que ambos podrían tener una relación más íntima a distancia, aunque la identidad de ambos sigue siendo un misterio. Después, el registro de Victor continúa a las 9.30 pm. Pasé el día dando vueltas por la casa, mis padres todavía no están, y mi hermano aún está desaparecido. Por aburrimiento, busqué entre viejos videos en mi videocámara, y estoy notando algo extraño en una de las cintas. Hola, mi nombre es Victor Torrance, soy un filmador de 17 años, de New Jersey, y estoy intentando estudiar en la artesía de la filmación, relacionado a la documentación, filmación, y, por ejemplo, portrayalos. Luego de esto, vemos a Victor en la entrada del sótano una vez más, hasta que unos pasos aparecen y lo asustan. Aparece el mensaje de que mañana llamará a la policía, finalizando el segundo episodio aquí. El tercer capítulo inicia el 27 de noviembre de 1997, un día después de lo que pasó en el episodio previo, donde nuevamente Victor no podrá dormir. It is 6 a.m. on November 27, 1997. Happy Thanksgiving. My family has been gone for three days now. I should have called the police two days ago, but I just kept holding on to hope that they'd come back. Something crazy happened, but it's stupid. I need to tell somebody. I had a nightmare and it woke me up and I couldn't go back to sleep. I was in my basement and it was pitch black and it was hot like a furnace and there was this light down this hallway and I went down the hallway and I came across this white door and I opened the white door. Right when I opened it, I got this pang of terror in my gut because I knew something was wrong. So I opened the door and then a couple feet ahead of me, there's another door and it's closed and there's light seeping through the cracks and I knew something was waiting for me behind that door. And I was so overcome with fear and when I mentioned the presence of pesadillas and that his family was not back, something llamó su atención y la grabación finaliza. Luego, aparecen más registros de chat, donde el usuario azul menciona necesitar a alguien ahora, pidiéndole a la otra persona que vaya en su compañía, ya que está perdiendo la cabeza. La conversación termina cuando la otra persona le dice que estará allí en pocas horas. Después, el registro de Víctor continúa con lo siguiente. Sigo escuchando ruidos por toda la casa, vasos, ruido de ollas, gente susurrando y a veces escucho gritos. Me he quedado encerrado en mi habitación. En un intento desesperado por reducir mi ansiedad, me puse a ahorgar en las imágenes de un viejo Betamax que me regalaron en Navidad hace unos años. Vemos imágenes de un árbol de Navidad, el cielo de noche y luego fuego al que es llamado como autorretrato. Víctor aclara no recordar filmado esto último y tampoco la cinta que reproducirá ahora, que pertenece a un registro de la policía. Luego, aparece de nuevo al chat, donde el usuario azul le pregunta qué tan lejos está, con la otra persona respondiendo que ya está allí. Lo que aparece después da un giro inesperado a la trama. La trama es la trama de la trama. La trama es la trama de la trama. La trama es la trama de la trama. El informe revela que Victor Torrance supuestamente asesinó a toda su familia. En la escena del crimen, se encontró una cinta UHS con el mismo nombre que la persona del chat, lo que sugiere que el usuario azul podría haber sido Victor y la otra persona su víctima. Este es el contenido de la cinta. Después, se muestra el resto del chat, con Victor preguntando si está afuera, y la otra persona responde que está en el sótano. Al final, la fecha cambia al 28 de noviembre, mostrando el último video encontrado de Victor, grabado el mismo día de su arresto. ¡Victor! 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 La historia finaliza en este punto. A partir de los eventos presentados en la serie, queda claro que la familia de Victor Torrance no estaba simplemente desaparecida, sino que había sido asesinada y sus cuerpos estaban ocultos en el sótano desde hacía varios días. La clave para entender los eventos de la serie se encuentran los apodos utilizados en la conversación entre Victor y la otra persona involucrada. El apodo de Victor presenta una fonética que sugiere una referencia críptica a Belzebub. Especialmente si se omite el número 8 y se interpreta Vuba como una variación fonética. Belzebub, conocido como el señor de las moscas, está asociado con la glotonería y la decadencia. La inclusión de este nombre en la historia puede simbolizar la decadencia personal de Victor, su ansia de atención y amor, y así como la desintegración de su realidad. Por otro lado, el apodo de la otra persona, al reorganizar las letras, se asemeja al nombre Asmodeus, un demonio vinculado con la lujuria y el pecado sexual, y también con la destrucción y la disfunción. El número 613, presente en el apodo, tiene connotaciones religiosas significativas, particularmente en el judaísmo, donde representa los 613 mandamientos de la Torah. Con esto en mente, podemos inferir la presencia de ambas entidades demoníacas en la historia. Belzebub, asociado con la glotonería, pudo haber influido en Victor a través de su ansia de reconocimiento en sus proyectos futuros, mientras que Asmodeus, relacionado con la lujuria, podría haber afectado su búsqueda de amor. Esta influencia combinada pudo haber llevado a Victor a cometer el asesinato de su propia familia, bajo la posesión de estos demonios, sin recordar el acto. Además, es plausible que la madre de Victor también haya sido poseída, especialmente mientras aún agonizaba en el sótano, lo que podría haber exacerbado el tormento de Victor. El registro final muestra aparentemente a Asmodeus frente a Victor, estando en el sótano tal y como mencionó en la última conversación. Esta interpretación es la mejor explicación disponible, ya que la serie no otorga respuestas explícitas, sumergiéndose en el misterio para intensificar el terror. Además, hay que tomar en consideración qué es el volumen 1, por lo que probablemente, la historia pueda extenderse todavía más cuando salga el volumen 2, pudiendo encontrar allí las respuestas que buscamos. Sin duda alguna, Spencer Lucky ha creado una serie bastante llamativa dentro del género analo-horror, continuando con la creación de cortometrajes de terror. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere, muere si tiene.